Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatruz Lúdico. Esta semana, como siempre, tenemos el resumen de los juegos vistos esta pasada semana, que solo son 4, los kilómetros cero que se marchan, que hay un porrón, y las novedades que tampoco estamos mal. Deciros que ya podéis comprar la redición, ya tenemos disponible la redición de Spoilers Travel Edition, el juego pequeñito de spoilers. Y además, hace un tiempo se hablaba de los Zacatesters. Bueno, pues atentos a nuestro Instagram, que en breve empezaremos la selección de esos probadores, por si queréis ser alguno de vosotros. Así que, muy atentos. Y ya sin más, arrancamos. Bueno, pues esta semana solo tenemos 4 juegos que hemos probado, además de la tarjezaga que os presentaba ayer viernes. Así que os cuento, voy a empezar por este lado, Meeple Hope. Meeple Hope es un juego que es llamativo en cuanto a su despliegue, por la enorme nave espacial que tenemos que montar, y luego tenemos un juego sencillito de programación de acciones. Hay un par de detalles negros en este juego, voy a empezar por ahí, que están todos centrados en el mismo punto, que es el manual. La traducción al castellano no es lo más brillante del mundo. Hay alguna errata que os decía en el vídeo de Conociendo, por ejemplo, con la carta de mover un Meeple dos posiciones, que en castellano nos dice que después de eso hay que mover el cohete y hay que cambiarlo de lado, pero no es correcto, si lo veis en inglés o en cualquier otro idioma, pues veréis que no es así. Además la propia carta no nos indica que movamos el cohete. Y por otro lado, la explicación, esto ya no es la traducción, ya es un poco la explicación en si el manual es un poco confusa, sobre todo cuando nos habla del presidente. Queda como un poco en el aire cómo funciona esto de jugar con presidente, sin presidente. Intento haceros un pequeño resumen, simplemente hay un Meeple negro que es el presidente. Ese Meeple siempre estará en juego, pero a partir de tres jugadores podemos jugar, es decir, con dos no, pero a partir de tres jugadores podemos jugar con el presidente como jugador o con el presidente como no jugador. ¿Qué significa esto? Pues significa que podemos jugar hasta cuatro jugadores. Si jugamos sin presidente como jugador, el Meeple negro estará, disparará sus acciones, hay una carta en la que si el presidente no está representado por un jugador, pues hace una cosa concreta. Entonces cada jugador tendrá dos Meeples, cuatro en total, dos y dos de su color, y el Meeple negro estará ahí pues estorbando, digamos. Y la otra opción es jugar con el presidente como jugador. Así podemos llegar hasta cinco jugadores, pero no es que sea solo para el quinto jugador. Podemos jugar tres jugadores, siendo uno presidente y dos jugadores normales. El presidente solo tendrá un Meeple, su objetivo es un poquito más sencillo, entre comillas, pero las cartas son un poquito menos potentes porque hay un par de cartas que no le valen de mucho. Fuera de esto, pues básicamente estamos ante un juego de programación de acciones bastante interesante porque es bastante sencillo de entender, pero de estos que tendremos que recordar muy bien y sobre todo plantearnos bien qué acción van a hacer los demás. Es verdad que las acciones se juegan boca arriba al hacer la pila. O sea, sabemos que un jugador ha jugado una carta concreta y sabemos cuáles, tendremos que intentar especular o extrapolar qué movimiento va a hacer con esa carta para luego poder jugar la nuestra según el orden. Al final estos juegos de programación de acciones, desde los más sencillos como este Meeple Hope hasta los más complicados como puede ser el mítico Starcraft, son juegos que nos hacen sobre todo tener que pensar como en varios pasos más allá, como por ejemplo el mítico Adastro también, para saber cómo optimizar lo que vamos a hacer en función a lo que van a hacer los demás porque nos van a cambiar la situación en el momento en que se juegue nuestra carta. Al final un juego divertido, bueno, de programación de acciones sin más, sencillito, que le podéis sacar a todo el mundo y que si le dais un poquito de paciencia al manual realmente no es complicado. Aquí tengo este Teng, un juego de bazas y subastas un poco peculiar, parece un batiburrillo de varias cosas que no está mal, a la hora de estar mezcladas no está mal, pero se ve un poco extraño de primeras. A mí me ha recordado mucho al clásico Port Royal que, bueno, en breve, en breve, brevísimo tendremos aquí y lo ha hecho de una manera un poco abstracta, es decir, es un tienta a la suerte donde vamos levantando cartas hasta que queramos parar, se puede romper la suerte de dos maneras, así que podemos, o paramos a tiempo, como en Port Royal, por ejemplo, o paramos a tiempo o puede que nos pasemos, pero cuanto más arriesguemos, pues mejor para nosotros. Luego nos llevaremos un tesoro a nosotros, una recompensa a nosotros y una recompensa al resto de jugadores que también se llevarán otra recompensa. Hasta aquí es el típico tienta a la suerte de ir coleccionando sets y obteniendo cartas para puntos, pero tiene una parte de subasta en medio que es cuando sale un comodín se subasta, esos comodines se harán muy útiles. Un juego abstracto, sencillito de entender, que le podéis sacar a todo el mundo y que, como digo, a mí me parece interesante, pero sí que a priori choca un poco, parece como un batiburrillo de cosas mezcladas, y bueno, pues al final no le sienta mal esa mezcla, pero es peculiar cuanto menos. Mandragora, otro juego también peculiar de cartas, donde me he recordado un poquito a Esbirros, donde tendremos que ir moviendo un aprendiz a lo largo de unas tiendas para ir unos pasos determinados, pero que queramos, entre 1 y 3, para ir obteniendo unas cartas y haciendo una especie de colección de sets para ejecutar hechizos. Tendremos que conseguir cartas de libro, que son los hechizos en sí, y cartas ingredientes para esos hechizos. Cada hechizo tiene un nivel, va de 1 a 5, los hay de distintos tipos en el mismo nivel, o algunos son niveles de un solo tipo, y son más o menos potentes, y al final esto nos dará puntos, nos restará al final las cartas que nos quedemos en la mano para no ir acumulando a lo loco, y realmente es un juego sencillito también, que le podéis sacar a todo el mundo, que funciona bien, va de 2 a 4, este lo tiene solitario, y escala bien de 2 a 4, y es bastante bonito puesto en la mesa y temáticamente está bastante bien hilado también. Y el más grande de la semana, este Suburbia, estamos ante un juego de colocación de losetas, estilo casi carcasón, donde la parte más negra, que para muchos era una parte positiva, es que hay que tener muy muy presente en cada momento que hemos colocado en todo nuestro mapa, es decir, según avanza el juego y tengamos más losetas, tendremos que ser más conscientes de ellas para poder activar determinados eventos al colocar otras losetas. Esto pues es interesante como mecánica de juego, pero a veces en la práctica es un poco caótico y difícil de recordar. Es un juego bastante bonito, a mí estos juegos de colocación de losetas de creación de ciudades me gusta, me gusta más con plástico, pero bueno, aquí es poco viable, pero me parece un juego bonito puesto en mesa, muy interesante en reglas, porque son bastante sencillitas, muchas maneras de colocar losetas, luego queda además una ciudad bastante bonita y un juego que nos tendrá un rato ahí pensando, estrujándonos el coco, a ver qué hacemos, cómo optimizamos nuestra acción para obtener los mayores beneficios y al final población, que es lo que nos interesa. Un juego chulo, que es bastante grande la caja, pero sí que tiene un despliegue grandote en la mesa y queda muy bonito y que también funciona muy bien a cualquier número de jugadores, va de 1 a 4, tiene un modo solitario, pero bueno, brilla más jugando con más gente. Es verdad que es casi un solitario multijugador, pero tiene su gracia el ir viendo qué losetas vamos comprando, porque a veces ajustará un poco el precio hacia los demás, la loseta que vayamos a adquirir o descartar, pero también me parece interesante. Y ya está, esta semana ha sido de juegos sencillitos, Suburbia es quizá el más complejo, pero tampoco es muy 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 profundo, los demás son muy sencillos, estos se los podéis sacar todos a todo el mundo, Suburbia con un poquito de paciencia para explicar cómo va, y realmente me parecen juegos interesantes. Después de esta corta semana y antes de ver las novedades, vamos a ver qué se marcha. Pues aquí estoy con la cantidad enorme de kilómetro cero de esta semana, alguno muy deseado, os cuento, tenemos por aquí las dos expansiones de Ankh, tanto Panteón como Faraón, también tenemos este Napoleón, 1815, este deseadísimo Ark Nova, no es el único que queda, también Hipócrates, Cora, sigue la línea, Wonder Woman, WWW84, juego de cartas, algunas expansiones, Tapestry, Artes y Arquitectura, Terra Mística, Comerciantes de los Mares, y allí en pequeñito, Terra Mística, modo solitario, también la Monster Box de King of Tokyo, y la expansión de Inis, la nueva expansión de Inis. Y en este lado tenemos aquí el juego en cilindro de cartón, Hint, o Hint, y luego tenemos cuatro, perdón, cinco de los juegos pequeños, Combo Up, los tres pequeñitos que nos presentaba Debir, pues Veggies, Walkie Talkie, Veggies y Ouch, y por último este No Gracias. Ya sabéis, una copia de cada en perfecto estado, solo hay una, así que apuraos si queréis, espero que el lunes por la mañana estén disponibles, sellados, como digo, en perfecto estado, y bueno, sellados los pequeñitos, vamos a intentarlo, pero la mayor parte sí. Y visto todo esto que se marcha, vamos a ver qué llega. Pues aquí estoy con las novedades de esta semana, tenemos de todo, expansiones, reediciones, rol y juegos nuevos. Empiezo rapidísimamente por el rol, la reputación del señor Castiñeira, ¿recordáis ese suplemento para la llamada de Cthulhu? Pues siguiendo con la reputación del señor Castiñeira, aquí tenemos una precuela, una pequeña aventura, perlas ensangrentadas en un cuadernillo así finito, un módulo de juego, para ampliar la llamada de Cthulhu y ver qué pasa, de dónde viene la historia de la reputación del señor Castiñeira. Expansiones, tenemos por un lado el Tileset de Zombicide, ¿qué es esto? Pues losetas para compatibilizar la primera edición de Zombicide con la segunda, nueve losetas, aquí están, que vienen pues para, como digo, que no todo lo que tengamos de antes podamos utilizarlo. Y una expansión nueva para la nueva edición de Zombicide, este Washington ZC, que es una expansión, nos dice aquí, expansión de campaña, pues una expansión con unos cuantos, ahora al abrir la caja veremos cuantos, unas cuantas misiones para ampliar nuestro Zombicide. Más, por otro lado, la expansión de Hero Quest que ya nos acabó la semana pasada, esta Torre de Kellar, una de las míticas de cuando yo era niño, pues aquí está esta expansión con nuevos muñequitos, nueva escenografía, un par de puertas básicamente por lo que veo aquí, y nuevas misiones, también veremos ahora cuantas y cuáles. Y por último, en cuanto a expansiones, Agrícola, Bosques y Cenagales, nos dice que requiere la nueva edición de Agrícola, la edición revisada que se llama, para jugar con esta expansión, una expansión que añade caballos y alguna cosilla más, Bosques y Cenagales, imagino, para nuestro Zombicide. Luego tenemos tres juegos, reedición o para seguir línea, por un lado, La Caza de la Calabaza, que vuelve, pero en su edición integral, esto incluye el juego base, un set de cartas que se llama Seres de las Tinieblas, que estoy viendo aquí detrás, y también cartas promocionales para esta nueva edición de La Caza de la Calabaza, este juego tan chulo, del que nada, abrimos la caja. Villainius, que sigue su andadura con tres nuevos malos, Despicable Plots, este juego ya sabéis que es un juego independiente, que llegaría para dos o tres jugadores, porque tiene tres villanos, pero podéis usarlo si queréis como expansión, La Madrastra, Gastón y el Rey del Mal, en esta nueva edición, en esta nueva expansión de Villainius, que ya tenemos disponible. Y por último, la esperada reedición de Port Royal en su Big Box, este mítico juego de Alexander Piffister, que trae Port Royal, la expansión Izad las Velas, la expansión Solo un Contrato Más, y la expansión Comienza la Aventura, pues si no teníais Port Royal, es el mejor momento para conseguir este juegazo, en su Big Box, con todas las expansiones, 8 años o más, 20 a 50 minutos, y de 1 a 5 jugadores, uno de los clásicos de Piffister. Y el resto, juegos nuevos, Mixing Games nos trae este Raíces, que tiene ese aspecto tan chulo que siempre tiene en sus juegos, de 1 a 4 jugadores, 15 a 30 minutos, y 6 años o más, un juego de vegetales, parece de cartas, veremos qué tal. El oeste, que siempre está bien, pues Cactus Town, un juego así pequeñito, ya veis, una caja chiquitilla, muy bonito, me gusta este estilo de ilustración, 7 años o más, de 2 a 4 jugadores, 20 a 60 minutos, a ver qué tal esta ciudad de Cactus Town. Uno que lleva anunciado mucho tiempo, por fin está aquí, este Fort, un juego que nos trae 2 tomates, de 2 a 4 jugadores, 10 años o más, de 20 a 40 minutos, un juego con un aspecto, bueno, conocidillo, recuerda bastante a Ruth, y que nos mete en la piel de niños, a hacer pues una especie de deck building, por lo que veo aquí, pero por supuesto, ya veremos qué tal. Y Stranger Things, que aquí sigue con una nueva, si lo he puesto al derecho, es que como tiene los dos lados, una nueva caja de juego, Attack of the Mind Flyer, un juego que parece de roles ocultos, pero por supuesto lo veremos, 10 años o más, 20 minutos, y de 4 a 10 jugadores, ya veis que es una caja pequeñita, con un montón de cosas para un amplio número de jugadores. El juego más sobrio de la semana, Project L, un juego que viene en una caja elegantísima, negra, que brilla también, parece un juego puzzle, con piezas de Tetris, se ve a priori muy buena calidad, dice que incluye una variante en solitario, y 8 años o más, de 1 a 4 jugadores, 30 minutos, Project L, veremos qué tal este juego, que parece puzzle. Maldito Games y su novedad de esta semana, siempre tiene alguna novedad, tiene este Whistle Mountain, un juego también grandote, que pesa un montón, de 2 a 4 jugadores, 90 minutos, 14 años o más, y ahí veis, no deja ver mucho, pero si se ve en Miple, se ve en algún globo aerostático, o Zeppelin o algo así, veremos qué tal este juego grande y qué pesa. Gen X, que se acerca a la versión cinematográfica de la cosa de John Carpenter, de 5, con este juego de mesa, que bueno, es también grandote, que también pesa, dice 14 años o más, 60 a 120 minutos, de 1 a 8 jugadores, y como veis, totalmente ambientado en la película, la mítica película de Carpenter. Y por último, de la mano de De Beery, firmado por Michael Menzel, llega a Estelas Aventuras de Robin Hood, que viéndolo así, y me da una sensación de ser unas leyendas de Andor en el bosque de Sherwood, veremos, 10 años o más, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos, un juego que aparentemente tiene un libro, ahora lo veremos, pues Estas Aventuras de Robin Hood de Menzel, es lo último que teníamos como novedad esta semana, si queréis ver qué tienen todas estas cajas, lo vemos ahora, y si no, como siempre, que tengáis muy buena semana, gracias por estar ahí, y nos vemos la semana que viene. Abrimos Estas Aventuras de Robin Hood, y dentro tenemos, pues un... como empezar, muy estilo Andor esto, aquí tenemos el reglamento, debajo tenemos unas láminas de cartón, que estoy viendo por aquí, esto es un poco, por lo que yo sé, es un poco así, no legacy, pero bueno, un poco narrativo, un poco muy narrativo, así que intentaré no enseñaros demasiadas cosas por aquello los spoilers, entonces, bueno, básicamente esto deben ser láminas, entiendo que de tablero, a ver, por este lado se sacan, pues ahí está, pero como veis, tienen como fichitas para retirar, y no hay que retirarlas, no voy a enseñaros más, pero bueno, ya veis que es un tablero dibujado, Menzel, desde luego, como ilustrador, no tiene precio, es muy bueno, así que ahí veis las losetillas de tablero, que se montan como un puzzle, el libro, que bueno, es que iba a esperar al final, pero es lo más espectacular, es un librazo, hasta con guía, ahí veis, para la parte narrativa, este Robin Hood, color silica, una bolsita de tela negra, y luego mucho cartón, veo yo por aquí, perdón, cartón, mucha madera, en verde y en amarillo, tenemos pues distintos muñequitos, tenemos aquí discos grandes, en verde, en violeta, en amarillo, en rojo, en blanco, en gris, en un color así, no sé cómo llamarle a esto, más muñequitos como estos, en morado y en azul, supongo que para hacerte todos los colores, porque aquí tenemos también los otros colores, una flecha grande, unos relojes de arena así rojos, un peoncito rojo, y por último, un montón de zaka chips, en todos esos colores, para completar estas aventuras de Robin Hood. Abrimos esta big box de Port Royal, y dentro tenemos pues un resumen del juego, la expansión, quizás las velas, la expansión, solo un contrato más, y la expansión comienza la aventura, el reglamento, y pues el resto, aquí tenéis las tarjetas grandes, bueno, es el mazo, bueno, no pone letra, pones una española, ahí están, ya veis, esto tiene un nuevo arte, tenemos los zaka chips, que son míticos ya en Port Royal, esta bolsita de apertura y cierre viene rota, así que bueno, es un poco más fácil colocar las cosas, pues los zaka chips, ya veis que hay hueco aquí para todo, y mazos, que bueno, este es el mazo B, cuando se encuentro el A, mazo A, pues voy a abrirlo, porque bueno, aquí poco tengo que enseñaros, y seguro que todos conocéis ya Port Royal, que es un juego muy muy mítico, del grandísimo Alexander Pfister, y aquí están las cartas, estas son, bueno, esta es la de 5 jugadores, como veis, y luego todas las cartas, que bueno, son las mismas, pero han cambiado el arte, de hecho parece mucho más elegante, y los barcos, ahora sabéis, barcos en colores, con sus premios, etcétera, pues este es el mazo A, como veis aquí hay sitio para guardar todo, sin ningún problema, diría que está enfundado, abrimos este juego de mesa de la cosa, The Thing, del grandísimo Carpenter, y dentro, pues un reglamento extenso, cartón troquelado, un par de láminas, con fichas, de buena calidad, aquí los bichos, cartón, voy a decir láminas de tablero, pero bueno, es cartón, o sea, perdón, es tablero, no son láminas, es un tablero de 6 alas, que entiendo que será la base, correcto, la base, que podéis ver, ahí, de la película, y debajo, pues una bolsita, dos bolsitas, aquí pone la cosa, unas tarjetitas, entiendo que para los personajes, distintas tarjetas, cuna estupenda, aquí tenemos unos dados, un dado azul, parece del tiempo, tres dados de 6 caras especiales, unos spam, debe ser, para comer, unos lobos, unas latas de gasolina, la verdad es que está todo muy bien, unos bidones negros, unas peanas de colores, y también unos cilindros así, para marcar algo, en plástico transparente, y por último, dos mazos de cartas, que vamos a abrir, pues por un lado, tenemos estas, cartas, ya veis que tienen, nada, un nombre, y luego un icono grande, aquí tenéis el dorso, entiendo que es para los roles, y algo más, y aquí pues, más cartas, vamos a abrirlas, porque tienen otro dorso, de hecho tienen hasta una fecha, más de estas, y luego, aquí objetos, y también parecen roles eso, bueno, pues esto es todo, para este la cosa, abrimos, Whistle Mountain, y dentro tenemos, pues lo primero, unas cartas, vamos a intentar abrirlas, a ver si puedo, tienen abre fácil, pero está duro, ahí va, cartas, venen un poco pegadas, con dorso marrón todas, bueno, y ahí veis, con iconos, un nombrecito, y listo, luego tenemos aquí, un montón de madera, bueno, unas escaleras de madera, no sé muy bien qué es esto, aquí un montón de madera, junto con el silica, tenemos mipples rojos, azules, negros, y amarillos, buena elección de colores, bueno, amarillo no tanto, aquí tenemos, parecen recursos, como de carbón en negro, oro en dorado, que además brilla, unas gotas como de agua, entiendo, y esto no sé muy bien qué es, parece, no sé qué es, un gancho, no tengo ni idea, y también como yunques, y por último, los cuatro colores, que vemos de los mipples, falta el verde, está el negro, pues tenemos, unos mipples grandes, un globo, un cepelín, y un cepelín más grande, para completar todo, toda la madera de este juego, tenemos aquí bolsitas zip, y el resto ya será, vamos a apartar cartón, aquí tenemos el reglamento, y debajo, aquí hay una ficha, que entiendo que se ha destroquelado sola, salvo que sea de corrección, porque no veo ningún hueco, ahora veremos, pues aquí tenemos fichas de puntuación, con estrellas, una lámina de tablero, dos, estas se destroquelan solas casi, pero son bastante grandes, entiendo que este tablero se montará estilo puzzle, pues cuatro, luego tenemos aquí, fichas de tetris, y más fichitas, parece que no hay ningún hueco, igual, esa ficha va suelta, o es una de corrección, no lo sé, pero aquí yo no veo ninguna, a la que le falte, sí, aquí le falta una, qué curioso que se haya desprendido, estando de segunda, pero bueno, cosas que pasan, y listo, abrimos este de raíces, y dentro tenemos un reglamento, me parece muy sencillito, desplegable, una hojita de publicidad, y cartas, que tienen un aspecto muy muy chulo, como nos tienen acostumbrados Mixing Games, unas cartas en muy buen tacto también, pues ahí veis, con distintos vegetales, bueno, raíces, tubérculos más bien, no puede ser, son raíces, pues listo, abrimos esta nueva edición integral, de la caza de la calabaza, que básicamente el juego es el mismo, pero tiene, ya habéis visto algún extra, aquí está, publicidad, y cartas, que vamos a abrir, a ver, o sea, ahí están, las cartas, y las, mortalizas, de este, de este juego, abrimos, cactus town, y dentro, pues un reglamento, bueno, en full book, aquí está en castellano, que también, es un desplegable, y bueno, parece sencillito, tenemos también algunos idiomas más, cartón troquelado, bueno, unas pantallitas, cartón troquelado, con bandoleros, y fichas, unas peanas, cuatro dados, muy chulos, translúcidos, de seis caras, y dos mazos de cartas, que vamos a abrir, ya mismo, y ahí veis, distintos edificios, algunas cartas de referencia, y aquí hay un segundo mazo, que bueno, que ya no abro, abrimos esta expansión, de Vilainius, bueno, ya sabéis que esto es expansión, y juego independiente, como os decía, aquí están las instrucciones, tenemos aquí, los tablerillos, las cartas de los, bueno, las tarjetas, de los malos, de los villanos, en este caso, tenemos aquí a Gastón, tenemos a la madrastra, y tenemos al rey del mal, este me gusta, ahí están las tarjetas, y luego los mazos de cartas, para los tres, con las fichas, ahí están debajo, aquí tenéis el rey del mal, las fichas que ya vienen destroqueladas, la madrastra, y Gastón, y aquí tenéis también, las miniaturas, o bueno, más que miniaturas, los bustos habituales, de cada uno de estos, de estos malvados, a ver si puedo enseñaroslas todas, ahí está, y el rey del mal, que es el más chulo de todos, abrimos fort, y dentro, tenemos, pues un reglamento, unos tableros, para los jugadores, bueno, un tablero, y luego tableros para los jugadores, que son así de, de cartón grueso, para meter, cosas aquí, que no se salgan, tenemos unas tarjetillas, resumen, imagino, y por último, cartas, dos tamaños, voy a decir cartas, y un solo mazo, vaya, pero no, tenemos ahí dos tamaños, pues aquí tenéis, estas con ilustraciones, y el nombre, y poco más, no tiene texto, ahí se ven, y el otro, son unas cartas, más chiquitillas, estas sí que tienen, bastante más texto, y ahí se ven los dorsos, que son varios, varios mazos, y por último, tenemos madera, unos hexágonos, en azul, vienen grabados, pues en azul, y en amarillo, y hay un par, un par de cilindros verdes, para completar, bueno, alguno más de un par, verdes, y también algunos aquí, como, como rosa palo, para completar esto, abrimos este Stranger Things, Attack of the Mind Flyers, que nos dice que hacer, con los troqueles, unas instrucciones sencillas, y los troqueles, que son los personajes, ahí veis, con unas fichas circulares, que luego, bueno, irán aquí, y por último, cartas, un mazo de cartas, vamos a abrirlo, a ver, pues ahí está, bueno, por supuesto, me he acertado por el dorso, ahí, ya veis, dos mazos, uno con localizaciones, y otro, pues con cartas, de varios tipos, con objetos, y demás, para este juego, abrimos este sobrio, Project L, y dentro, tenemos, pues un reglamento, que es, uff, bastante extenso, unas tarjetitas, como de resumen, con una faja así floja, un cartón para separar, y debajo, pues, madera, o bueno, más bien es plástico, son como fichas de Tetris, ahí se pueden ver, de distintos colores, vienen de plástico, y luego tenemos tres mazos, como de cartas, pero no es cartas, es cartón, a ver si puedo abrirlo, es cartón, como muy grueso, no sé si consigo, porque no, no trae abre fácil, ahí veis, que tienen como, igual no se aprecia, pero tienen relieve, dentro, lo blanco está como, en un segundo nivel, ahí veis, como para colocar estas piezas, dentro, pues aquí están, aquí tenéis mazos, estas vienen sin número, luego tenemos mazos, con el uno, aquí tenemos también, tres, cinco, bueno, ya no abro las demás, para este juego, que es un tanto enigmático, abrimos el pack de misión, de la torre de Kellar, de Hero Quest, y dentro tenemos, pues el libro de misiones, con todas las misiones, a ver, nueve, diez, pues diez misiones, tenemos cartón troquelado, una lámina, con dos, bueno, una lámina doble, con unas cuantas fichas, cartas, que veis aquí, que ya bueno, no abro más cartas, y por supuesto, todo el plástico, con miniaturas, de los enemigos, y un par de puertas, porque aquí no hay nuevos héroes, tenemos una puerta cerrada, un marrón y otra gris, la verdad es que bastante chulas, para dar más horas a Hero Quest, abrimos esta expansión, bosques y cenagales, de agrícola, y dentro tenemos, pues caballos, como diréis, de madera, bolsitas zip, tres mazos nuevos de cartas, un blog, para anotar de un solo lado, los puntos, el reglamento, de esta expansión, y debajo, pues cartón, vamos a quitar esta faja, y vemos, que novedades tenemos aquí, pues, ahí tenéis nuevas fichas, como de bosque, fichas de fuego, algo para montar, bueno, vienen colores, verde, rojo, amarillo, azul, estas son láminas dobles, os enseño, aquí tenemos más de estas, alguna casa más, alguna ficha, de recurso extra, lo veis por aquí, fichas de cinco, y un par de fichas de estas, bueno, una de puzzle, que se destroque la sola, ya veis, para el tablero, supongo que para las nuevas opciones, y también esta nueva ficha alargada, abrimos esta expansión de campaña, para zombicide, este Washington ZC, para la nueva edición de zombicide, y tenemos, bueno, pues, un reglamento, con las misiones también, a ver cuántas tenemos, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 10 misiones, tenemos aquí, cartón troquelado, con unas fichas, un dial, un tanque, y luego losetas de terreno, un bloc, supongo que para anotar algo en la campaña, debajo, así un poco, un poco liado, tenemos cartas, en esta carta, bueno, a 7 pm, no voy a abrirlas, porque aquí vienen como el sobrecito, supongo que esto es para ir descubriendo, durante la campaña, así que perfecto, como venía esto así, un poco patas para arriba, no sé en qué orden iba, pero vaya, aquí tenemos también nuevos personajes, que los veis aquí, voy a dejarlos por aquí, bueno, sitio para guardar las cosas destroqueladas, dados de zombicide, las fichas de dial, nuevas cartas, y como veis, nuevas miniaturas, para los héroes, entiendo, y aquí dos un poco especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!